Música Llorente de cuchara para Correa, es buena, es buena, es buena, Correa atrás, Griezmann ha salvado Araujo sobre la línea de gol Araujo ganándose un monumento en el estadio del Camp Nou, salvado en extreme y sobre la línea de gol El escudo de Araujo, el corazón de Araujo Es correcto, a ver Álvaro García, cuidado esa pelota, y sí, la salva en la línea, Mandi, en la línea de gol, una pelota que ya se colaba Y al final Mandi, ojo, la entrada del jugador del rayo, Catena, Marilla, Depol, la pone Depol, buena pelota, en la línea La sacó la guardia, en la línea, porque eso iba adentro, ojo a la contra Luis Rioja, Luis Rioja, pero llega la ayuda defensiva, ha habido una falta en el arranque de Trippier, Amarilla Amarilla para Trippier, llegó la gran ocasión del Atlético de Madrid Ya metidos arriba, Unai, ojo al centro, la ha sacado Julián Araujo Ha sacado la pelota que se podía haber introducido como la anterior de Álvaro Valles, ahora el que la saca es Julián Araujo Es Kike otra vez, el que da el remate de escuela, fíjate ahí, la jugada de sola La banda abierta, como siempre, en amplitud de Sandro, le pega a Sandro, paradona la segunda, Soricaba La ha sacado cerquita de la línea, ha sido Sergio Ramos, y veremos, porque reclama a mano clara la unión deportiva Las Palmas ¿Qué dice Martín de Cunuera? ¿Qué dice el VAR? Buscando el empate, ojo, el Villarreal, Gerard, ha sacado la pelota, casi en línea de gol La defensa del Deportivo Alavés, en una jugada parecida de estrategia, pero que gran oportunidad acaba de tener Gerard Moreno Y yo creo que ha sido Gorosa, y lo vamos a ver Nahuel Molina por el costado derecho, que viene a la Atlético de Madrid ¡Grillbol! ¡Madre mía, la caramola de MF! No ha podido tocar ese balón finalmente para meterla adentro Y ha sido Navas, 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 el que ha crecido en esa acción Así se lo toma, confirmamos que ha salido Pues Antonio Blanco, que rastita ese balón, va hacia el centro ¡Oh! ¡Sale Samos! ¡Sobre la línea! ¡Sobre la línea! ¡Sobre la línea! ¡Sobre la línea! Después de la salida de Iván Villar, qué oportunidad creo que ha sido Starfield Ha sido una maravilla para el remate, otro de Samo Morodio en este balón En el que se pasea, y que por un suspiro no ha entrado en el fondo de la portería del Real Cucelta de Vigo La maga de Justin Claiborne en la 10, pisando área, la pared prodigiosa con Tierrini ¡Calla Cavani! ¡Otra más de Edgar Rodilla! ¡Otra más de Edinson Cavani esta vez! Viene plano de cabeza, Emachis, balón dividido ¡Oh! ¡La saca Aridane! ¡La ha sacado Aridane! La picadita de Emachis Tenemos ya la acción defensiva del partido Utiliza mucho esta forma, ¿no? De salir mucho a buscar al rival y pararle con falta Ojo porque la réplica inmediata del Valencia con ese balón al segundo palo ¡El remate por la izquierda que se paseó delante de la portería de Unai Simón! Y Jarek va a ser central en una defensa más jugada de lo habitual ¡Ahí está Rafinha, Rafinha, Rafinha! ¡Ha tapado a las 2.000! Insiste Rafinha y en la segunda también le niegan el gol al futbolista del Barça ¡Doble! La oportunidad clara, clarísima Anónima, ni Barça, ni Osasuna, Griezmann dentro del área ¡Ojo! Balón atrás, va a ser gol ¡Pues no! Porque ha disparado Coutinho y Unai García Echando el aro salvavidas a la nave de Osasuna para evitar el tanto Que estaba ya prácticamente cantado Otra vez Villarra, taconazo del Demutrico, sensacional Línea de fondo, la pone Diego Rico, segundo paro, Sorlot ¡Ha sacado bajo paros Chomert! ¡Ha sacado bajo paros Chomert! La acaba de tener la Real, la acaba de tener a Alexander Sorlot Frotó la lámpara a Sierdi Darmendi para asistir de espuela A Diego Rico, llegó en carrera el burgalés Que la pone con música, el primer toque, el remate de Sorlot Dime te lo veis porque la ha parado él ¡Pozó! La saca, vale Si estaba adentro o si iba afuera Parece que iba afuera Sí, aquí se va a ver mejor, a ver Vamos a ver porque sigue teniendo la Vicente Ochoa No sabe si ir o no ir Araujo van a vilanzar Saca debajo del marco en la línea Ochoa Ante un Granada Berenguer Berenguer la mete para de las cuevas El buen balón de las cuevas Salva en la línea de gol Creo que ha sido Guillerme Ha tenido el tercero Sasuna De las cuevas, línea de fondo Gran pase de Alex Berenguer Entrega el capitán para Zuby Mendy Zuby Mendy, suavecito ese balón Brail, Brail, Brail de cabeza Brail Cabrera Cabrera que vuelve A salvar al español de una situación in extremis Que ya prácticamente Situación curiosa la dan Zupati Uno de esos problemas que le encantan a los entrenadores Enseguida lo comentamos antes Lewandowski La pica consigue palmear Bono El remate de Frenkie de Jong Lo saca la defensa Y Bono de la manera menos ortodoxa A Chica agua del barco Después de salvar otra vez al Sevilla La ha tenido el Barça Lo va a recibir Portu Portu centra Balón para Sor ¡Lol! ¿Es gol o no es gol? ¿Es gol o no es gol? Rafinha falta Están pidiendo el gol Están pidiendo el gol Vamos a ver si ha entrado o no Es que el Celta te despista Ojo a la recuperación de Santi Mina Muy arriba Le puede pegar El disparo Consigue despejarlo Maximiano Ojo a la noche Para Servi Bajo palos Germán Le acaba de tener el Celta La primera para ponerse por delante Después de un error Y la recuperación de Santi Mina La buena para la primera de Maximiano Y después bajo palos de Germán Viene a la Granada Ahí retando Luis Suárez con Aydú Le mete el cuerpo Le gana Ahí vemos a Johnny Intentó arrebatar Maripan Aparece Para arrebatar Bueno García Valora el palo Y acaba despejando a Calero Madre mía Era el 3 a 2 Lo Más extraño Y lo más difícil Es que el balón no haya entrado Bueno Esos son unos tacos Y el mal control No le ha permitido chutar El de dentro del área Para meter el balón al segundo ¡Palo! Y el balón parece que no ha entrado Ha dado en el palo Pero que Yo creo que es esta es la acción Del Sí, esta es Parece que no entra del todo Habilita una nueva llegada Con peligro Del Athletic Club Pone el balón al espacio Para Iker Muni Y Raúl Izoain Recupera Iñaki William Bajo palos Salvo Mauricio Lemus Atacó el espacio Luka Modric Le devuelva el balón El recorte Línea de fondo Lucas Balón al larguero Balón al larguero Aunque todavía no hace Asensio El balón que acaba Yendo al saque de esquina Cabezazo al larguero de Mariano Y después Marco Asensio Que lo que hace es jugar Cuando su equipo tiene el balón Jugar por dentro Y llegar Ojo el pase de Modric Para Benzema Benzema con el pecho Benzema remata al palo Al palo Y era correcta La posición de Karim Benzema El pase con el exterior de Modric Es una delicia Control de Benzema En el interior Buen pase atrás Para Guerrero La toca para Jalilovic Palón al larguero Era el 2 a 0 Así se quedaron Jalilovic y Guerrero Qué buen contragolpe Pudo haber marcado El segundo del Sporting Jalilovic Ahí Hugo Fraile Saque Kubo Entrega para Dani Rodríguez Centro en el área Dani Rodríguez Al terreno Lo di El balón para Kubo 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 Y salva en la línea El empate Santiarias Ese balón parecía imposible Que no acabara dentro Toca Black Va al palo Se pasea por la línea Poniendo el balcón En la frontal del área Para Kovacic Cristiano Benzema Cameni Isco Ojo al balón Que ha sacado Wellington Que pudo haber entrado Carvajal El peligro todavía Existe Saca el balón Desde el interior del área El Málaga Recorta Pedri Dos hombres Viene el recorte Que balón le acaba de regalar A Gundogan La saca debajo De los palos Martin Ongla Al remate De Robert Lewandowski La jugada era maravillosa Era fantástica Muy plástica Vamos a ver Desde aquí Desde el cambio El juego de la mina El juego de la mina